Hola a todos, espero que estés muy bien, te presentamos nuestro primer microboletín, espero que te encante, comencemos. Esta vez te vamos a hablar en este microboletín del tren urbano de Oruro, las últimas noticias de este megaproyecto. El gobernador Víctor Hugo Vásquez informó el pasado miércoles que el tren urbano de la ciudad de Oruro iniciará el 31 de agosto, o sea el 31 de este mes, sus operaciones. La autoridad expresó su satisfacción por el proyecto del tren urbano y calificó como una buena experiencia, o sea le dio un like. Y dijo que esta sería la primera etapa y sería turística, con la perspectiva de ampliar a futuro. El gerente regional de las operaciones de FCA, Daniel Vargas, anunció que el tren urbano partirá de la zona norte, pasará por el casco minero donde está la estación San Pedro, y hará su recorrido hacia el sur de la ciudad, con 7 paradas en sectores estratégicos hasta llegar a la ex Metabol en la zona sur. Agregó también que este proyecto prevé recuperar las vías que llegan hasta Vinto, la zona este de la ciudad, y pasar hasta sepulturas donde también prevén extender más al norte para llegar a otras urbanizaciones como la Aurora. Según la empresa ferroviaria, el tren urbano demanda una inversión de más de 70 mil dólares en obras de señalización de paradas, habilitación del tren bus, que inicialmente tendrá una capacidad para transportar a 30 personas y tendrá por lo menos 5 recorridos diarios. El costo de los pasajes para mayores será de 2 bolivianos y para los estudiantes de 1 boliviano. ¡Eso sería todo! Espero que te haya gustado nuestro primer microboletín. ¡Eso es todo! ¡Chao! ¡No, espera un rato! ¡No, sí, chao!